la mano y entonces yo cambié todo el plan de trabajo, ¿va? El punto de hoy sí, efectivamente, es hablar de la sociología jurídica como herramienta epistémica y de cómo desde la sociología jurídica se ha abordado el tema de los pueblos indígenas. Vamos a partir de algo que es relevante para la sociología jurídica, para el estudio del derecho y para los pueblos indígenas, que es, ¿qué es el derecho? Como hicimos la vez anterior. De aquí, ¿quiénes han estudiado o estudian derecho? Sin miedo, sin miedo, yo también soy abogada, gracias, no mordemos, pasa, nadie es perfecto. Bueno, ¿qué es el derecho? Incluso si no estudiamos derecho tenemos alguna noción de qué es eso, ¿no? Tenemos alguna idea de dónde se ubica el derecho. Hace poco tiempo yo estuve trabajando con un grupo de historia oral que incluía a un grupo interdisciplinario de personas, algunas personas de comunidades indígenas, otras personas que veníamos desde la academia, algunos que éramos sociólogos, algunos, bueno, yo era la única abogada, algunos etnógrafos, había antropólogos, había filósofos, había algunas personas que eran de la comunidad indígena de Cherán, donde se llevó el proceso de autonomía que mencionaba Claudia, y había otras personas que veníamos de fuera y que estábamos trabajando en este proyecto colaborativo, con un proyecto muy bonito que se llama Fogata Kexitani, donde este grupo de personas, investigadores y no investigadores, gente más jovencita, gente no tan jovencita, está tratando de recuperar la historia oral de la comunidad y de hacer un proyecto que pues vaya hacia adelante en ese sentido, ¿no? En ese contexto ellos iban a firmar un acuerdo con la Universidad de Guanajuato y nos pidieron al colectivo Emancipaciones y el colectivo Emancipaciones me mandó a mí, que trabajó propiedad intelectual, para tratar de ver cómo repensábamos ese documento legal desde los términos de la comunidad. Y de ahí empezamos a desarrollar un proyecto en el que eventualmente queríamos diseñar algunos instrumentos legales desde los acuerdos en la comunidad y este grupo diverso de personas. Al final, por una cosa o por otra, los procesos entre la academia y las comunidades pueden ser complicados, pero bueno, ese proyecto está como ahí en stand-by, pero lo que sí hicimos fue empezar a tener una discusión sobre el derecho, con estas personas que tal vez no estarían muy preocupadas por pensar qué era el derecho antes de eso, ¿no? Y entonces, en una sesión de diálogo sobre un artículo que yo estaba escribiendo de este proceso, el tema de qué entendemos por el derecho salió. Y una de las preguntas era cómo traducíamos esa palabra derecho al purépechan, porque en el purépechan no hay una palabra específica para la palabra derecho. Entonces, estaban ahí algunas personas que estaban de invitados que son lingüistas purépechas y que se dedican a la traducción. Entonces, cuando ellos hablaban de cómo traducían la palabra derecho, cuando hacían estos textos, decían eso, el derecho es eso que usas para defenderte. Estaba relacionado con la idea de defensa, con una herramienta que tú activas para defenderte. Entonces, en esta discusión, bueno, no es una discusión, en esta plática muy interesante, estaba otra persona que venía desde la antropología, me parece, y que decía, que era de acá de la Ciudad de México, y decía, bueno, pero ¿cómo entienden eso que es inherente al ser humano? Eso que tenemos todos. O sea, el derecho no es nada más lo que usó para defenderme. El derecho es algo que yo tengo, ¿no? Que es otra visión de lo que es derecho. Ahí había como una dinámica en la que entonces le decían, bueno, pero ¿cómo qué? Entonces, decía, bueno, como el derecho a la vida. Yo tengo derecho a la vida. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no es algo que tenga que defender. Luego los compañeros le decían, bueno, pero igual, normalmente se tiene que defender, ¿no? Entonces, había ahí una dinámica de cómo esto aplica en las relaciones sociales. Y luego estaba un colega que es sociólogo. Y entonces, sociólogo les decía, bueno, pero ¿cómo le dicen a eso que usan para resolver sus problemas? Es decir, cuando dos personas tienen un conflicto, hay un proceso para resolver ese conflicto. ¿Y qué es eso? O sea, ¿cómo le dicen a eso? ¿Cómo lo nombran? Eso es el derecho. Entonces, ahí tenemos tres visiones de lo que es derecho. Una que era para una mujer de una comunidad indígena, que era el derecho es eso que usas para defenderte, como cuando defiendes el derecho al territorio. Otra que es, no, el derecho es algo que tenemos todas las personas. Y otra que es, no, el derecho es cómo resolvemos los problemas en la sociedad. ¿Cuál de las tres es el derecho? Las tres, ¿no? O sea, todas nos dicen algo del derecho. Nos dicen cosas distintas del derecho. Y también nos dicen cosas de las personas que están hablando del derecho. O sea, ¿por qué un sociólogo piensa en el derecho como la manera en la que resolvemos conflictos? Ahí hay una cuestión de cómo se informa esta persona a partir de su experiencia académica, a partir de la visión del estudio de las formas de resolver conflictos. Y los abogados estudiamos eso. Los abogados nos enseñan cómo llevar un juicio civil, cómo llevar un juicio penal, cómo llevar un juicio laboral, esa es una parte grande del derecho. Y los estudios sobre pluralismo jurídico, a lo que vamos a llegar eventualmente, estudian cómo las personas en comunidades indígenas van resolviendo conflictos. Ese es un tema muy tradicional en el estudio del derecho, ¿no? Y en la práctica del derecho también, obviamente. Luego tenemos la versión de que es inherente al ser humano. Estamos hablando de una persona que también venía de un contexto académico, que también venía de un contexto social a su manera privilegiado. Y que entonces, en este contexto tenemos la idea de que es algo que yo tengo, es algo que no tendría que defender porque es algo que yo tengo. Y para algunas personas la experiencia con el derecho es eso. Para algunas personas y para algunas narrativas del derecho, por ejemplo la de derechos humanos, el derecho es algo que tienen las personas. independientemente de si lo peleas o no, ¿no? Yo tengo derecho a la vida independientemente de si nunca me paro en un juicio a defenderlo. Para una persona de una comunidad indígena, el derecho es algo que se ha usado o para atacarlo o para defenderse. Es un instrumento, es algo que se efectiviza en procesos que tienen que ver con la defensa, por ejemplo, del territorio, o la defensa de la lengua, o distintos tipos de defensas. Entonces, claro, cuando ellos dicen, no, pues es que yo tengo derecho, están inevitablemente en un proceso contencioso, en un proceso de litigio, en un proceso en el que alguien te está atacando y tú necesitas tener un derecho para poder defenderte. Entonces, todas estas son visiones del derecho. Todas estas corresponden al derecho, pero corresponden al derecho desde lugares distintos. Ahora, ¿dónde voy con esto? A lo que voy con esto es que la noción de derecho, el concepto de derecho, lo que pensamos cuando pensamos el derecho, es algo que se construye socialmente, y se construye socialmente a partir de nuestras experiencias de vida, a partir de los procesos en los que participamos, a partir de nuestra educación, a partir de un montón de cosas que nos hacen pensar en el derecho. Luego tenemos nociones más básicas, como la idea de la manera en la que las personas se conducen en sociedad, pero tenemos distintas visiones y lo que hace la sociología jurídica, lo que vamos a hacer cuando estudiamos desde la sociología jurídica, va a ser tratar de ver el derecho así, el derecho como lo construye la gente, qué nos dice de lo que una persona dice que es el derecho, qué nos dice de esa persona y de los procesos sociales en los que esa persona está involucrada. Eso es lo que hacemos en gran medida cuando pensamos desde la sociología jurídica, tratar de pensar más allá de si la norma o no es la norma, pero entender desde dónde se construyen estas visiones, porque eso es importante, porque eso nos dice algo, y nos dice algo del derecho más allá de la norma. Ahora, ¿por qué eso que les digo enfocado en la norma? Para quienes estudiamos derecho, esto es muy normal, cuando nosotros estudiamos derecho, en las facultades de derecho se nos da una idea que está muy naturalizada dentro de la formación jurídica del positivismo jurídico, y el derecho como norma. Una norma que es medio natural, que supone ser universal, que supone ser objetiva, una norma que es emitida por el Estado, una norma, nos dan como esta fórmula del derecho es el conjunto de normas positivas, etcétera, o no más, bla, 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 bla. Y luego lo que esté fuera de eso es otro tipo de norma. Si no está producida por el Estado, si no tiene estas características, entonces es otra cosa. Y esta noción del derecho tiene una razón de ser, y esa razón de ser también es profundamente colonial. Bueno, ese es un problema que tenemos que ver cuando pensamos en el derecho en relación con los pueblos indígenas, que tenemos que entender, que tenemos que construir, si estudiamos derecho. Si no estudiamos derecho, capaz que no es necesario, ¿no? Pero de todas maneras, incluso si no estudiamos derecho, capaz que pensamos que el derecho tiene algo que ver con el Estado. Y seguramente sí tiene que ver con el Estado. Uno de los fenómenos jurídicos que es más dominante en nuestra experiencia de vida es el derecho del Estado. Ese lo conocemos. Para otras cosas podemos tener otros nombres. Pero lo que no nos queda duda es que esas normas que producen el Estado seguro son derecho. Lo otro todavía lo podemos negociar, ¿no? Entonces, ¿qué es el derecho para un abogado tradicional desde la lógica del positivismo jurídico? El derecho primero es normas. No es la comprensión de la gente, no es algo que esté disputado socialmente, es normas. Que además se construyen en un marco del Estado que es autosuficiente. Y tienen una lógica interna y se resuelven los conflictos o los problemas dentro de esa misma lógica. Y las emite un Estado a partir de su poder legislativo. Ahora, lo que hacemos con la sociología jurídica, que es la aportación para poder ver otras cosas, es una mirada, sí, a la norma, pero también a los procesos sociales. Y entender que el derecho es parte de esos procesos sociales. Que no hay el proceso social y la norma cada uno por su lado, sino que los dos están construidos juntos. Es decir, el derecho afecta a los procesos sociales, los procesos sociales configuran el derecho, y el derecho es un proceso social más. Que incluye no solamente las normas, también las prácticas de los tribunales, también lo que la gente piensa del derecho, incluso cuando eso no está en las leyes. Entonces, la imagen que tienen ahí es la imagen del dios jano, del dios griego jano, que se pone en las puertas. Y es un dios que ve para dos lados. La sociología jurídica es un espacio de construcción intelectual que busca hacer precisamente eso. Ver a la norma, ver a los procesos sociales, y que las dos cosas sean parte de una misma ciencia. Y sean parte de una misma mirada. Ahora, esa imagen del dios jano nos dice algo respecto de ver al derecho y ver a las ciencias sociales. Pero es también limitado. Porque el campo como lo conocemos de la sociología jurídica es en realidad mucho más amplio que sociología y derecho. Entonces, los estudios sociojurídicos, que sería una manera de nombrarlos mucho más precisa en la actualidad, estarían atendiendo a visiones antropológicas, visiones desde la ciencia política, visiones desde la sociología, visiones desde la filosofía. Visiones que desde muchas ciencias nos ayudan a ver cómo es que el derecho es, cómo es que los procesos sociales funcionan, qué es lo que la gente piensa del derecho, cuándo la norma funciona y cuándo no, y por qué. Y, lo más importante para el estudio de pueblos indígenas, qué tipo de derechos hay. Cuando los procesos de colonización nos dijeron que el derecho era sólo del Estado y que lo otro eran otras cosas, entonces, ¿qué otras cosas hay? ¿Qué son todas esas otras cosas a las que los procesos coloniales se rehusaron a llamarle derecho y que, sin embargo, cumplen con todas estas características? Y que, sin embargo, nos dicen precisamente cómo defendernos, nos dicen qué es inherente al ser humano, nos dicen cómo resolver problemas. Esas cosas existen al interior de comunidades indígenas, esos sistemas existen al interior de comunidades indígenas y son derecho. Si ustedes piensan en estas tres visiones, ninguna de ellas es algo que haga sólo el Estado. No te defiendes sólo en el contexto del Estado. No defines a las personas sólo en el contexto del Estado y definitivamente no se resuelven los problemas sólo en el contexto del Estado. Y en las comunidades vamos a encontrar una gran variedad de sistemas jurídicos a través de los cuales esas cosas pasan. ¿No? Entonces, la visión de la sociología jurídica, y ahí yo pongo la acotación de crítica, una crítica que a mí me hacen constantemente es que yo entiendo proyectar la sociología jurídica como si fuera toda ella crítica, y no es cierto. Todas las ciencias sociales, todas las perspectivas interdisciplinarias pueden ser críticas o no. También pueden ser conservadoras, también pueden ser tradicionales, pero bueno. La visión que estamos buscando en una sociología más crítica, que es la que a nosotros nos interesa también para pensar el estudio de los pueblos indígenas, tiene que ver con una variedad de perspectivas, pero más importante con ciertas preguntas que se activan a través del derecho. Entonces, perspectivas tenemos muchas, es muy complicado, realmente es un área muy diversa, es muy complicado una clase de todo lo que puedes ver en sociología jurídica en apenas un ratito. Pero sí que tenemos pues algunas perspectivas que son importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la distinción entre derecho vivo y derecho en acción y derecho en contexto. Que cada una de estas es una perspectiva de una corriente de sociología jurídica que nos ayuda a pensar el derecho. Ahora, todas estas visiones son visiones que están en contra de la visión de que el derecho es solo normas. Entonces, por ejemplo, la noción del derecho vivo que construye este, creo que era un sociólogo, abogado de hecho, Eugene Ehrlich, este, ahí por el mismo tiempo que Kelsen estaba hablando de la teoría pura y como el derecho solamente son normas. Ehrlich estaba diciendo, no, el derecho es un derecho vivo. O sea, sí, también hay normas, esas normas son importantes y algunas de esas normas las produce el Estado. pero lo que es realmente importante es que de hecho le dice a la gente cómo conducirse en sociedad y eso hace un derecho que está vivo tanto en el sentido de que la gente lo vive, eso está todo el tiempo y también en el sentido de que eso está siendo maleado por la sociedad, está siendo tan informado y está siendo de hecho vivido. No es un organismo que esté ahí en las leyes, en una norma y que esté lejos de las personas. No, el derecho es algo con lo que la gente vive incluso si no ha estudiado derecho, incluso si nunca fue a pararse a un juzgado igual vive el derecho, igual tiene nociones de cómo se debe de conducir, igual tiene nociones de qué está prohibido, de qué está permitido y eso es el derecho. Entonces ahí Erlich nos pone esa, por ejemplo, luego está el derecho en acción que se contrapone con el derecho en los libros. Entonces otra perspectiva muchísimo más, me parece que mucho más Estados Unidos es la idea de que una cosa es el derecho en los libros, o sea, que en este caso sería como el texto jurisprudencial o el texto de la ley y otra cosa es el derecho en acción y el derecho en acción no es solamente la implementación del derecho, entonces el derecho está acá y la implementación en el que está acá. Eso que pasa en la acción también es derecho. Eso que ejecuta la gente, eso que cumple o no cumple también es derecho. Luego tenemos la idea de derecho un contexto que básicamente lo que nos diría es, bueno, el derecho tiene un contexto. El derecho no es esta ficción de universalidad, objetividad y natural que está así aislada de todos nosotros, sino que el derecho se construye en momentos históricos específicos, con visiones específicas por personas específicas y si nosotros verdaderamente queremos entender una norma necesitamos entender el contexto en el que se da. Si nosotros pensamos por ejemplo en las reformas de pueblos indígenas que se han hecho en México, por supuesto que si no entendemos el contexto no entendemos ni por qué dice eso, ni qué está bien, ni qué está mal, ni para qué funciona, ni en qué sentido funciona. Si nosotros no podemos pensar por ejemplo en la reforma de pueblos indígenas sin pensar en las mismas luchas de los pueblos indígenas, porque eso es lo que le da sentido y eso es lo que nos explica por qué el artículo segundo constitucional de México dice lo que dice y no es por una iluminación divina del aparato legislativo que lo hace en un vacío social completamente alejado de todo. Está construido en una serie de procesos políticos y sociales y esos procesos son importantes para entender el contexto. Entonces cada una de esas visiones de la sociología jurídica nos da pistas de qué es lo que tenemos que ver, qué es lo verdaderamente relevante. Insisto, en ninguna de estas desaparece la norma, en ninguna de estas dicen no, en realidad no importa lo que dice la norma, por supuesto que importa lo que dice la norma, lo que pasa es que eso no es todo, ni es el principio ni es el final, está ahí y nos importa, pero para verdaderamente entender incluso la norma necesitamos poder ver todas esas otras cosas. Entonces estas son algunas de las perspectivas más clásicas de la sociología jurídica, luego tenemos algunos de los campos que se están desarrollando más en la actualidad, por ejemplo el tema de los sistemas sociales, la teoría de sistemas en este momento es muy popular en el mundo de la sociología jurídica, en el mundo de la sociología en general, yo la verdad no soy una gran especialista en teoría de sistemas, la idea de la teoría de sistemas es que la sociedad está dividida básicamente por los sistemas, que esos sistemas tienen sentido del interior, hay una palabra ahí que es autopoiesis, que es algo que se autoproducen y tienen límites, es una manera de estudiar esto. Otra manera es la del campo jurídico muy inspirada en la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu, que dice, bueno, lo que tenemos son campos y esos campos son semi-autónomos, es decir, sí se conectan con los otros campos, pero tienen algunas lógicas internas y esas lógicas internas los determinan y bueno, a partir de ahí tenemos una serie de herramientas conceptuales. Otras corrientes que se han desarrollado mucho son las de conciencia o cultura jurídica, que se preocupan precisamente por lo que la gente piensa y opina del derecho. Entonces tiene que ver con las prácticas, con las ideas, con las expectativas sociales que se montan en la noción de derecho y cómo esas determinan precisamente lo que hacemos, lo que no hacemos y cómo se construye lo jurídico. Que puede ser ya la cultura jurídica interna que es la de los abogados y las personas que estudiamos derecho y que tenemos ciertas ideas mucho más determinadas por nuestra formación y o la cultura jurídica externa, que es lo que cualquier persona que no haya estudiado derecho piensa o opina del derecho. Entonces estas son algunas de las corrientes actuales que si a ustedes les interesara saber más de sociología jurídica podrían explorar, es totalmente imposible abordarlas todas en una sola sesión, pero que nos dan alguna idea de cómo se van construyendo algunas herramientas teóricas y algunas herramientas conceptuales y algunas herramientas metodológicas también para poder acercarnos al estudio del derecho en general y potencialmente también para el estudio del derecho en relación con los pueblos indígenas. Pero lo que les decía es que en este contexto, aunque las perspectivas teórico-metodológicas son re importantes y son mucho más diversas de lo que yo estoy poniendo ahí, una cosa que es importante es ver cuáles son las preguntas que se activan cuando nosotros vemos desde una perspectiva de sociología jurídica. Si nosotros vemos desde una perspectiva positivista que solo piensa en la norma, nuestras preguntas van a qué dice la norma, o cómo la norma cambia, o si la norma A se conecta bien con la norma B. Y eso puede llegar a ser interesante. Pero cuando nosotros activamos una mirada desde la sociología jurídica, lo que activamos también es la pregunta de por qué dice el derecho eso. Sí, eso dice la norma, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los procesos sociales? ¿Cuáles son los procesos históricos? ¿Cuáles son los contextos que hacen que ese derecho, que esa norma, diga lo que dice? Luego, ¿quién decide que eso es lo que tiene que decir? Eso es bien importante para la mayor parte de los estudios de sociología jurídica. O sea, si nosotros dejamos de pensar que el derecho es una cosa que está ahí, no más, así como el Estado está ahí, no más, son como estos aparatos como medio visibles a los que no nos podemos acercar. Entonces la pregunta es ¿quién dice? ¿Quién decide eso? ¿Quién pone qué palabras? ¿Y cómo se configura eso? ¿Quiénes son los legisladores? ¿De dónde vienen? ¿A qué sector social pertenecen? ¿Cuál es su posibilidad de entender las necesidades de distintos grupos en una sociedad? ¿Quiénes son los jueces? ¿Quiénes son los ministros de la Suprema Corte? ¿Cómo esas características definen lo que dice el derecho? ¿Cómo eso impacta? ¿Cómo definen lo que dice el derecho y cómo definen cómo se aplica? ¿Quiénes son los jueces? Entonces ahí hay otra pregunta, ¿no? ¿Por qué deciden esas cosas? ¿Cuáles son las características de estos contextos que los hacen decidir esas cosas? Y no otras cosas. Ahora, lo que verdaderamente es importante, especialmente una de las discusiones más importantes para el estudio de pueblos indígenas desde la sociología jurídica, es precisamente ¿podemos cambiar eso? Si ya sabemos que el derecho no es algo que aparezca así abstractamente, sino que hay personas que deciden y hay procesos de litigio y hay procesos de lucha que lo determinan, ¿se puede cambiar? ¿Cómo se cambia? ¿Qué tendríamos que estar haciendo? ¿Cuáles son los límites del cambio del derecho? ¿Qué cosas queremos que estén en el derecho del Estado y qué cosas no queremos que estén en el derecho del Estado? ¿Cuál es el lugar del Estado en esta lógica? Si ya no es el único que dice las reglas, entonces ¿cuál es su lugar? Estas son el tipo de preguntas que tendríamos que estar activando desde una mirada sociocurídica, que es un poco la idea de por qué se trata de herramientas epistémicas, se trata de darnos herramientas para preguntarnos cosas y las preguntas es el lugar que estamos buscando. ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Está quedando claro? ¿Te siento súper aburrido? Una duda. Digo, en el derecho nosotros tenemos muy claro lo que es la seguridad jurídica y es justamente que es un marco no cambiante, ¿no? Que es un marco igual para ambas partes pensando en una cuestión de resolución de conflictos y litigio. Si nosotros hablamos un derecho vivo, quiero pensarlo ¿qué tan factible sería para un Estado, para un legislador, para un Congreso tener un derecho cambiante? O sea, tener un derecho que... No sé, esa es como mi duda, no sé. Yo la verdad soy novata en este tema. No, por supuesto. Bastante novata, pero me llama muchísimo la atención porque la seguridad jurídica es lo que al... Vamos, estamos como muy muy anclados en eso, ¿no? O sea, decimos, yo sé que el derecho es este y no va a cambiar. Si yo lo de derecho vivo y digo, mañana será diferente o pasado será otro derecho o no sé. O sea, ¿cómo entenderlo a la luz de la seguridad jurídica? ¿Cómo entenderlo a la luz de una... Sí entiendo, vamos, que los puestos son dinámicos, que los ciudadanos es súper dinámica. Me queda claro que el legislador va muchas veces muy muy atrasado conforme a los movimientos sociales y la seguridad jurídica. Eso sí, descansa. Pero vamos, ¿cómo entenderlo a la luz de la seguridad jurídica un derecho? La primera cosa que tendríamos que entender en esta pregunta, es una excelente pregunta, es que también, o sea, la seguridad jurídica, la estabilidad del derecho es una cosa que nos resulta importante, ¿no? Que nos da cierta seguridad. La idea de que el derecho te tendría que generar alguna certeza, alguna idea de qué tendría que pasar. O sea, si yo tengo un conflicto, debería de haber una respuesta más o menos clara que no tendría que cambiar todos los días. Esa es una parte muy importante de esto, por ejemplo, de que el derecho tiene que ser objetivo, de que el derecho nos va a aplicar a todos igual, etcétera, etcétera. Y es cierto, eso es un valor importante que especialmente los abogados debemos al derecho, pero como sociedad podemos entender por qué es una buena idea. O sea, como sociedad podemos entender por qué querríamos que un juez no pueda decir una cosa distinta todos los días. Porque tú quieres que si tú vas con una persona que te resuelva un problema, por ejemplo, esa persona, dependiendo de ese estudio de ánimo, un día diga A es A y al otro día diga es B. Ahora, la primera cosa que tenemos que romper cuando rompemos esta ficción, y para eso nos sirve la sociología jurídica, es ver que incluso el derecho del Estado está vivo. O sea, tiene procesos de cambio. Lo que pasa es que esos procesos de cambio y la mayoría de las estructuras jurídicas o todas las estructuras jurídicas tienden a la estabilidad porque es un valor inherente en realidad de todos los derechos. Con la necesaria relativización de ese tipo de afirmaciones, porque tampoco conozco todos los derechos. Pero, sí, hay un valor que está en casi todos. Si pensamos, por ejemplo, en los derechos de pueblos indígenas, la noción de tradición te hace ese efecto. La noción de esta es nuestra tradición y esto se resuelve por tradición. Entonces, si lo piensas un poco más, lo cierto es que los sistemas jurídicos tienen una tendencia siempre hacia la estabilidad. Siempre digo que un problema de pensar el pluralismo jurídico es que, claro, tú piensas que los indígenas deben ser más dinámicos y en realidad no, el derecho tiene una inercia conservadora porque tiene una inercia hacia la estabilidad que nunca es absoluta por otro lado, gracias. Entonces, esa inercia nunca es absoluta tampoco en el derecho del Estado. O sea, la seguridad jurídica también cambia en el derecho del Estado. Entonces, eso es lo primero que tenemos que empezar a conceptualizar. Que el hecho de que nosotros digamos el derecho del Estado está vivo no significa que cambia todos los días, significa que estamos aceptando que cambia, que tiene procesos para cambiar, que no es tan simple, que vamos atrás, que a las cosas hay que presionarlos, que la movilidad social, todas esas cosas, pero primero tenemos que visibilizar el hecho de que incluso el derecho del Estado tiene esa tendencia a cambiar, tiene esa tendencia a ser constantemente diferente y que eso nos dice algo, nos dice algo precisamente de las preguntas que yo les decía, de que alguien decide, de que hay ciertos procesos, de que la sociedad importa, de que se puede transformar y si vemos distintos momentos del derecho, por ejemplo, del derecho internacional, eso nos queda también más claro, pensemos en los juicios de Nuremberg, cuando se juzga por crímenes de guerra a algunos de los responsables del holocausto judío, entonces se crean derechos, se crean crímenes, se tipifican, se crean cosas que no existían antes, es re problemático en términos jurídicos, porque te inventas un tribunal y te inventas delitos y te inventas un marco jurídico que no estaba ahí cuando esa gente hizo esas cosas, ahora lo que pasa es que encuentras un bien mayor en eso, o sea, por lo menos esa es la discusión, pero por lo menos en principio estás hablando de que hay algo que hace que esa ruptura sea necesaria, pensemos en las transformaciones del matrimonio, tú puedes llegar a hablar de una tradición de que el matrimonio sea de cierta forma, que es distinta en muchos contextos, ¿no? Ahora, si tú solo te casas con la idea de la estabilidad, podrías decir que no se cambien, pero hay momentos sociales en los que te das cuenta que hay ciertas cosas que esa estabilidad no está bien, no es lo que queremos como sociedad y necesitamos cambiarlo, por eso el cambio es importante. Entonces, ambos lugares tienen...